El secreto del gallo Tiene como un cerebro ajizoso Nunca es tarde para ser niño Los caligari Y además Y en él soy yo La llamada Está claro entre los dos En noticias, el domingo A las 8 de la noche Tele Amazonas, el canal de la Copa Mundial de la FIFA